¿Se canta? ¡No! 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 ¡Bájate! ¡No ha venido nunca aquí! ¡Vájate! ¡No ha venido, Andrés! ¡No ha venido! ¡No! ¡Bájate! ¡No! 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 ¿Quién se me ha atreverá a subirle ahorita? ¡Súble a algo! Súbale, Paul! ¿Alguien le quiere subir? inespeare ¿Qué? No te escuchamos, nena. ¿Qué pasó? Oye, ¿sí está fuerte? Ay, yo estaba exagerando, ¿ah, yo? Ah, a ver. ¿Qué? No te escuchamos, nena, ¿qué pasó? Carbón, dije carbón. Oye, lo que sí es que hay de admirarle es que sí agarra, sí se agarra bien el fierro, y no como el Pedro que... ¿Por qué me traigo mirando ya? ¡Ah! ¿Cuántos faltan? ¿O como el micrón también, señor? ¿Cuántos faltan? Ay, se ha hecho una mañaza. Bueno, ya, continuemos. No, es una mañaza. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y los odio? ¡No! ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ahí, sí, sí, ahí. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ESPERA, ESPERA, ESPERA. ESPERA, ESPERA. ESPERA, ESPERA, DÉJAMEME. VE, AGARRLE FUERTE, 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 FUERTE. RÁPIDO, RÁPIDO. AHÍ, CAREL, SE ECHE SOCIÓ. Y MAMÁ, ANDRITA, QUE NO TE VOY A TOCAR AHÍ, PORQUE ACUERTE, CUANDO TE DIO EL PATATÚS, UN DÍA ANTES TE SENTARON EN LA SILLA. CLARO, LO DE LAS PLAQUETAS FUE POR ESTA COSA. YA ESTUVO, NO? COSA. LARBA, LARBA, Y PERO. LARBA, LARBA, LARBA. QUIÁN, LA PIAPA, EL SUGIÓ. QUIÁN, UNA ALTÍ, AÑA Y AÑA. ISPERA, AÑA Y AÑA Y AÑA. BUENO, YA CAMÁ MÁS. AI, CABIÉN. ¿Qué es eso, Dios?